Habemos personas que sabemos trabajar en Honduras. Trabajo la emanistería y la talla en madera. Salí bueno para el oficio. Para mí ha sido mi pan nuestro de cada día. Ha surgido una esperanza. Para mí ser libre es algo que lo llevo dentro de mi corazón. Me da la libertad de expresar mis pensamientos, mis sentimientos. Y veo a Libre como la esperanza más grande de poder cambiar la conciencia del pueblo para que nuestro país salga adelante. Mi nombre es Francisco, soy carpintero y soy libre. Xiomara Presidenta. Libre.